¿Qué pasa perros? Les traigo un nuevo video donde estuvimos haciendo un desafío. Este video ya fue de hace una semana más o menos, pero recién ahora estoy pudiendo levantar por unos problemitas que tenía en la PC, pero ya está todo solucionado. Así que les voy a dejar este desafío de la gran 7 que hicimos con suscriptores en Twitch. Así que antes de eso, vamos con los saludos obviamente a WatiPI desde Luque. Muchas gracias. También a Nicolás Valiente. Muchísimas gracias mi rey, codido Miguel Uf, claro que sí. También a Juan Carlos León. Un saludo desde Hernandarias. También un saludo a Cristian Álvarez desde Hernandarias. Y por último al Jesus Cracks desde Loma Pecta. Por último al Jesus Cracks desde Loma Pecta. Migue, teléfono. Poderio. Hola Migue, porque sos tan lindo de aquí con lago. Para ser tan buen entre a ver con nosotros dos. Saludos de Takuna. Oye, saliendo. Mira, mira, mira. Ya le respondo al que me preguntó un ratito. ¿Quién tiene problemas? ¿Quién tiene problemas? ¿Josías? Yo no. No, ya estoy ya. Ya estoy. ¡Uh! Mira lo que te cura. Bueno, ¿estamos limpios? No. Acá hay una lancha. Hay uno más, hay uno más. Está bien, no me voy con lancha, cabrón. No tiran mis escudas, cabrón. No. Ok. Mucha gente conmigo. Despedida a uno que no sé dónde está. No, no, no. Ahí está. Vale. Ok. Traigan todos los ítems de cura, eh. Vamos, vamos. Ya estamos limpios. Ya, ya murió de una ese. Traigan todas las vendas. No. Eh, y caña de pescar. Acá hay una, acá hay una. Dale, dale, voy. Ok, cuidado, eh. Caña de pescar. Yo estaba acá, vamos a doblar. Busquen caña de pescar, caña de pescar, caña de pescar. Rápido, 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 rápido. Necesitamos caña de pescar, eh. Caño otro, caño otro. Caño otro. No tenemos nada, eh. No usen nada, no usen nada. Vengan, vengan ahora hasta a mí. Traigan una caña de pescar cada uno. Si no, necesitan sí o sí caña de pescar, gente. Sí o sí. Acá, tengo dos, tengo dos. Vengan, vengan conmigo. Tengo dos cañas de pescar. Estaba por allá. El que no tiene, vaya a buscar. Todos los pescados que encuentren, agarren. O sea, pesquen. Y los ítems de cura, tiren todo acá en la charca. Todos los ítems de cura, tiren acá en la charca. Con más pescados y todo eso. Vayan a pescar. Vayan a pescar. Vayan a pescar. Igual más el pescador. ¡Era pobre de rame, tú! ¡Era de carajo! Igual más el pescador. ¡Migue! ¡Teléfono! Todos, todos. ¡Migue! ¡Pescador! ¡Va la, vay a todo! ¡Va la, vay a todo! ¡Va la, vay a todo! Todos, todos los pescados nos muerden. ¡Uy, qué cagada que hiciste! En la charca donde hay más probabilidad, lo mejor. ¡Eso! ¡Andate con la lancha a una charca! ¡Andate a otra, andate a otra! ¡Andate a otra! ¡Andate a otra! ¡A otra, a otra! ¡Que yo agarro esa! ¡Esa, esa! ¡Vamos, eh! ¡Vera, cuáles yo hacía! ¡No mi cromo, no mi rey! ¡Es verdad! ¡Ya sí lo sé! ¡Tengo un pe... ¡Bien, bien, bien! ¡Épico! ¡Bien, bien! ¡Ese es el más interesante! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Ráquido! ¡Arraga! ¡Ven! 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 ¡El agua es en oscura! ¡No se preocupen! ¡Dale! ¡Obviamente tengan cuidado! ¡Sí, hemos sentado el Indore Armor ahora! ¡Sí, sí! ¡Inore el Neloma! ¡Creo que ese poder! ¡No se preocupa! ¡Qué tantitas ahí! ¡Yo no quiero tantito! ¡Vece sim! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Mira! Ok, voy a ir con las lachas un ratito recorrerando. Recuerda nomás donde están los peces. No, pero acá estamos en ningún lugar. Tranquilo, tranquilo. Eso muchachos, muy bien. Eh, tengo, tengo un ratito. Bien. Bien ahí, bien ahí. Traigan nomás hacia acá. Tira, tira, tira ya. Hacia acá traigan. Los peces grises pueden comer. Vamos a arreglar. No, 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 alzale man, alzale. No, 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 revivile. Eh, eh. Revivile nomás. No, porque fue. Que se cubre. Eso. Dale. Si le falta vida, coman un pescado gris. Uno nomás. Pero la idea es que mueran nomás luego. Así que no se preocupen. Le vamos a ir reviviendo. Eso. Sí. Eso, eso, eso. Sí. Eso, eso, eso. Ahí está. Ahí está. Ok. Vayan trayendo hacia acá, eh. No, no, no. No, no, no. Ay, se cagaba. Perdón. Airon, vení para acá. Airon cayó. Airon cayó. Airon cayó. Airon cayó. Airon cayó. Que lo alce alguien. Eso, eso, eso. Ahí está. Va a caer Josias, eh. Me llueve. Yo lo curé. Dale. No gasten, no gasten sus ítems de cura. No gasten, no gasten. Ah, bueno, bueno, bueno. Vengan acá, vengan a la fuente. Yo le voy a ir alzando a cada uno. Dale. Pesquen. Sigue ando más pescando. Va a caer Airon y le alzo, eh. Y Max alza la... Bueno, vamos empezado. Ok, ok, ok. Tranquilo. Estamos, estamos, eh. Eso, eso, eso. Si saltan, se curan más rápido, eh. Porque se resetea el efecto. Hay que... Le alzo a Josias. Le estoy alzando a Josias. Me cura o así nomás? Curate, curate. Que se cura uno. Ahí está. Ok. Ok, tranquilo. Josias es el que tiene máxima vida. Eso, atención. Hay que hacer bien esto, eh. Eh, primero... Yo le revío a mío, yo le revío a mío, yo le revío a mío. Dale, dale, dale. Que me revive a uno. Josias, curate si te falta porque sos el que más vida tiene, eh. Caigo ahora. Ok. Solamente se cura Josias, por favor. Solamente se cura Josias. Arrojen todo su ítem de cura. Acá en la cascada, por favor. Salgo. Bien. Me tiro un botiquín, me tiro un botiquín. Me tiran bien. spray ahí en saldo todo. Curate Josias. Josias, curate, come pescado Josias, come pescado Josias, come pescado Josias. Come pescado, come pescado ahí el понял x2. Come pescado y el sano. Y tirame todo tu pescado después. Ya están muertos. Colale. Ya llegamos a la etapa final. Ya no podemos hacer nada. Ya depende de mí. Eso Te morí, Josia ¿Te voy a correr? No, 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 morí de nomás Lo siento, lo siento, lo siento Nooo Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento Yo confío, eh Vamos muchachos, necesito esos pollo Migue 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 Dale, dale, dale Migue Dale, dale, dale Dale, 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 dale Migue Dale, dale, dale ¿Dónde están todos los pescaditos? Bueno, ahí estamos ¿Dónde estás, eh? ¿La zona está chica ya? No sé, ¿cómo me vas a avisar? Yo lo puedo ver, yo lo puedo ver Yo puedo ver, no, todavía no está Vamos, eh No se puede ¡Mire! 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 ¡Somos 8! ¡Somos 8! La piquera tenemos fecaí, tenga ¡Eso! bueno, 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 bueno somos siete curate, curate pero tengo un chiquitito no me va a dar no tengo un más chiquitito eh si, ahí, tira, ahí, ahí son seis, son seis no vamos a dar el chiquitito, no, bimme el chiquitito eh a tu, a tu, a tu, a tu, a tu derecha a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha ya, ya veo son seis eh a tu izquierda veleles, a tu izquierda veleles ah, ya veo, ya veo vamos uy, 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 casi morí ya no tengo más, me quedan épicos nomás eh mierda mierda ay, hacia el frente no hay más no veo no veo, no veo no veo, no veo no me quedan más pescado no me quedan más pescado no van a terminar uy, casi me morí uy, casi me morí la chica de la zona quedan cuatro, queda una escuada entera ay, casi me morí mucho de la zona falta mucho todavía si se me termina se me termina se me termina no 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 ¡Gracias!